Pum, 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 pum Se quedó llorando, llorando su pena Y bien sabe que es por ti su condena Y yo la quise tanto, era la sangre en mis venas Sin saber que eran de otra, sus lunas llenas Entre tu amor y su dolor hay un lamento Te quemó fuego lento, te quemó fuego lento Pero mi pecho dijo adiós y ahora de nuevo brilla el sol Ay, porque tú has dado fuego a mi corazón Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi refugio será tu cuerpo y mi tierra tu vientre de trigo en flor Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Y mi caricia será tu aliento Y mi bandera a la luz de tu dulce amor Yo te voy a amar hasta el final Yo te voy a amar que todo y todo mi amor Yo te voy a amar que todo mi piel y mi vida Y todo por este amor Yo te voy a amar que voy a ver sin mi vida Yo te voy a amar que todo mi piel y mi vida Por este amor Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video